El hombre antes de enero, pude repensar hasta de lujo a aquel que ha nacido enero Pero sigo sentiendo porque me despeja el delcero El hombre antes de enero, pude repensar hasta de lujo a aquel que ha nacido enero El hombre antes de enero, pude repensar hasta de lujo a aquel que ha nacido enero El hombre antes de enero, pude repensar hasta de lujo a aquel que ha nacido enero El hombre antes de enero, pude repensar hasta de lujo a aquel que ha nacido enero El hombre antes de enero